Mi pequeñita luz Mi pequeñita luz La dejaré brillar Brillará, brillará, brillará Ok, sigan aplaudiendo Suena bien Por todo el mundo Por todo el mundo, sí La dejaré brillar, sí Por todo el mundo, sí La dejaré brillar, sí Por todo el mundo, sí La dejaré brillar Brillará, brillará, brillará Eso suena muy bien Sigan aplaudiendo así Ok, ahora canta conmigo Más bajito Aun cuando hay temor La dejaré brillar Aun cuando hay temor La dejaré brillar La dejaré brillar Brillará, brillará, brillará Mi pequeñita luz La dejaré brillará, brillará Mi pequeñita luz La dejaré brillar Mi pequeñita luz La dejaré brillar Brillará, brillará, brillará Briara, Briara, Briara Briara, Briara, Briara Briara, Briara